Hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Señor Peluche TV. Sinceramente, muy molesto, muy incómodo con toda esta situación de nuestra selección. Selección que hemos visto, pues, mi generación ir a un mundial donde, lamentablemente, no se pudo pasar de fases, pero nos dio una satisfacción y alegría tremenda por el gran juego que ofrecía Perú en cada partido, ¿no? Gracias a Gareca. Sé que Gareca ha tenido sus falencias también en ciertos partidos. Nos ayudó bastante, pues, ¿no? Los puntos quitados de Ecuador. Pero teníamos una identidad. Teníamos el chocolate, teníamos el tiquitaca, teníamos esta idea de juego que la selección, pues, ya hace muchos años atrás, pues, la tenía, ¿no? El tocar, el pasar el balón, el disfrutar, el jugar en cuadrados pequeños, ¿no? El tiquitaca, el pa, pam, pim, pum. Y tocaban y se veían un sistema de juego. Sacando puntos en Ecuador. Sacando puntos en Argentina. ofreciendo buenos, eh, buen performance en diferentes partidos. Pero ahora lo que tenemos con este señor de acá, sinceramente un fiasco, no hay idea de juego. Opta hoy día en el partido por un Zambrano que no tiene continuidad y se vio por querer adelantar. Los abuelos, los ancianos saben que tú no puedes adelantarte porque estás jugando en altura, no estás jugando en el llano. Un Zambrano fuera de fútbol, todo panzón. Un Kalens también lento, que ni siquiera puso el pie o la pata para poder, eh, para poder, pues, eh, ponerle un stop al, al, al remate, ¿no? Para poder desviar el balón. Un López Ido también, que quería pelearse más que jugar, que no tocaba el balón a primera, que se le veía ahogadísimo. Por favor, Reynoso, ¿qué estás haciendo con la selección? ¿Qué has hecho con la selección? Deja de jugar FIFA, ¿no? Y pensar que ahí el FIFA puede hacer las tácticas para jugar con una selección. Has hecho que Perú pierda la identidad. Has hecho que Perú no juegue igual. Si teníamos un sistema, una idea de juego, ¿por qué, Michi, no seguimos con la idea? Si son casi la mayoría de jugadores, e incluso los jugadores nuevos, en vez de potenciarlos, ¿no? Que es lo que hacía Gareca, potenciaba a sus jugadores, pues tú los haces jugar peor. Un Tapia que venía jugando de defensa de su equipo, lo pones de volante. En vez de dejarlo como defensa que hizo un buen partido. Un Lapadula que sí ofreció, ¿no? Un juego, pero tenías a un guerrero que jugaba en altura, que en el segundo tiempo cambió el partido. ¿Por qué no empezaste con los jugadores titulares? Mención honrosa para Piero Quispe. Que en realidad, yo sé que la altura pesa, su primer partido también pesa, pues como titular, ¿no? Creemos que hizo un buen partido, jugó muy bien. Le faltó mucho, porque se sentía ya ahogado. Aguantaba bien la pelota y trasladaba, eso está bien. Esperemos que juegue contra Venezuela para que nos demuestre aún más lo que sabe hacer en el llano. Un Grimaldo que jugaba para él mismo, también completamente ido. Un Sanelato que ya se le vio en el partido contra Alianza, que no estaba en su mejor momento. Hizo también una mención honrosa para él, pero faltó más. Un Corso, una mención honrosa para Corso, no lo sacaría yo a Corso. Define muy bien ese muchacho, se raja por la selección. Un Galese, tranquilo, porque las dos pelotas que llegaron de Bolivia fueron gol. No les da vergüenza a ustedes que me están mirando, los ole que gritaba Bolivia, ole, ole en cada uno a cero, ole, ole. ¡Qué vergüenza! Y Bolivia, encima, pues, sin campeonato, llevando a un jugador que salió en caso cerrado. Prácticamente Bolivia ha jugado con teatreros, con actores, en vez de con futbolistas. Y esos actores le han ganado al equipo de este señor. De este señor porque no representa a Perú. Sé que el técnico tiene mucho que ver, pero los jugadores también tienen que rajar. ¿Están haciendo la camita? Muy bien, que se largue de una vez. Estamos últimos. Con un solo punto. Vamos a ver la tabla, por favor, para seguir renegando de este señor. La tabla de posiciones. Argentina ha perdido contra Uruguay. Se ha quedado con 12 puntos. Uruguay, segundo lugar, merecido. Buen partido. Ante Argentina, 10 puntos. Colombia sorprendió. En cinco minutos remontó el partido que iba perdiendo por 1 a 0. Con goles de Díaz, dedicado a su padre. Que ya, gracias a Dios, está con él. Una Venezuela, ¿no? Que empató con Ecuador. Que está subiendo, escalando y encontrándose a sí misma para ofrecer un buen partido. Y obviamente ir al Mundial. Tener esa oportunidad. Que ahora todas las elecciones la tienen porque tenemos 6.5. Un Brasil que está en decadencia. Un Ecuador que empató con Venezuela. Un Paraguay y un Chile que están hasta las patas también. Con 5 puntos ambos. Un Bolivia que fue revivido por Perú. Perú es el revive muertos. Revivimos a Chile y revivimos a Bolivia también. ¿A quién más vamos a revivir? A Venezuela. No, Venezuela está vivo. Venezuela se merece ganar los 3 puntos. Sí, por el tipo de juego que hace. ¿Qué ofrece, señor Reynoso? Usted no ofrece nada. Usted lo que hace es hablar mal de sus jugadores. Usted lo que hace es maltratar a sus jugadores. Con cada palabra. Con cada ofensa que les dice. Pero Quispe no está para 60 minutos. Y hoy día lo pusiste todo el partido. El jugador peruano no está para 60 minutos. Por favor. Tenemos que hacer algo para que se larguen. Juan Reynoso y Lozano. Lozano primero ha destruido el fútbol peruano. Ha destruido nuestra selección. Y quien lo ha rematado por completo ha sido Reynoso. Hemos perdido ni siquiera jugando. Tirando pelotazos. Guerrero entró bien. Entró bien. La edad pesa así. Entró bien. Unas vínculas también que entró. ¿No? A chispas medias. Pero ¿qué se puede hacer? Nos ganó Bolivia. Se burlaron de nosotros. La gente le volvió a gritar en la tribuna. ¡Fuera Reynoso! ¡Fuera Reynoso! ¿Por qué no te largaste Reynoso? Por favor antes. Deja ya. Que venga otro. Y que interino pues. Y dirija ese partido del martes. Vamos a pasar vergüenza nuevamente. Y encima ¿no? Con mucho respeto a todos los venezolanos que viven en Perú. Vamos a hacer la burla de ellos. Estando en nuestra casa. Estoy rongo porque he gritado también hoy día. Renegando todo el partido. Por lo que ha ofrecido Perú. Sinceramente. No merecemos ir al Mundial. Ojalá. Que venga otro entrenador pronto. Y se pueda hacer algo. Nos pueda salvar. Lo que sea de rescatar puntitos afuera. Y ganar local. De local. Tenemos posibilidades. Yo les voy a decir una cosa. Y me la voy a jugar. Aún tenemos posibilidades. Pero no con ese entrenador. Ven el sexto puesto. Está Ecuador. Son 6.5. Hasta el sexto pasa. El séptimo va a repechaje. Y el séptimo nos vamos a pelear contra Paraguay, Chile y contra Bolivia. Son partidos que tenemos que ganar. A Paraguay tenemos que ganar la K. A Chile tenemos que ganar la K. A Bolivia tenemos que ganar la K. Esperar otros resultados también. Porque ni qué decir. Argentina y Uruguay ya están en el Mundial. Colombia. Un buen candidato para ir al Mundial con todo lo que ha demostrado. Venezuela está ahí. Pero esperemos. Porque ha pasado en varios países. Como Ecuador, por ejemplo. Que estuvieron bien en la primera etapa. Y en la segunda etapa se fueron abajo. Se fueron al diablo. Esperemos que con Venezuela no pase. Venezuela debió estar peleando con nosotros. Pero mire dónde está. Queremos decirle ahora que la lucha es desde el quinto lugar hasta el décimo. Siete puntos. De diferencia seis. Este martes tenemos que ganar el partido. Si no ganamos. Me atrevería a decir que ya estamos eliminados del Mundial. Tenemos que sacar un resultado. Hay posibilidades. Tres. Si le ganamos a Venezuela. Tres. Si le ganamos a Chile acá. A Bolivia y Paraguay. Son doce puntos. Tendríamos trece. Argentina ganarle ya. Uruguay lo hizo. Con otro entrenador. Hasta le empataríamos quizás. Uruguay está fuerte. Empate acá y empate allá. Nos convendría también. Colombia igual. Brasil. Ni qué decir allá. Nos va a dar de alma. Ecuador en altura. Con este entrenador. Olvídense. Esos son los partidos que le queda a la selección. La selección jugaba su último partido de este año el martes. Ya no jugamos hasta el próximo año. Bastantes meses de diferencia. Muchos cambios que hacer de entrenador. Y esperemos que la fiscalía actúe pronto. Para que Lozano pues sin caso haya cometido delito. Pueda asumir su responsabilidad. Quiero saber su opinión en la cajita de comentarios. Sinceramente muy dolido. Muy dolido. Con toda esta situación. Esperemos que mejore por el bien del fútbol peruano. No se merece nuestra selección. Que un técnico como Reynoso la dirija. Un técnico que hace ridícula la participación del jugador. Lo ridiculiza. Hablando mal. Diciendo de que un polo. ¿No? Lo que mencionó. ¿Se acuerdan? Era polo y diez más. Hablando mal de los jugadores peruanos que no pueden ni correr. Y hoy día miren lo que han demostrado. Hablando de Santiago Ormeño. ¿No? Que tenemos nueve con Santiago Ormeño. Tenemos nueve. No lo puso. No es pues coherente con lo que dice. Con lo que habla. Ese hombre sinceramente le está fallando la cabeza. Debería retirarse ya. Debería irse. No cabe pues en la cabeza de uno hablar mal de los jugadores. Dejarlos jugar noventa y seis minutos. Piero Quispe. Hablar de un buen delantero entre comillas como Santiago Ormeño. Entre comillas digo porque a mí no me parece que esté en la selección. Que es un juego muy lento tiene. Hasta Pablo Guerrero corre más que Santiago. Y dice que es el mejor nueve que tenemos. Y no lo pone. Es es incoherente. Pone un Zambrano. Que ya está todo panzón. Lento. Teniendo buenos jugadores en banca. ¿Por qué no pusiste esa tapia de defensa? Jugaba Aquino. Aquino Coyutuga. Aquino que es perro. Que corre. Que marca. Tapia es un poco más lento. Por favor. Deja de jugar FIFA. Ya te he dicho Reynoso. Deja de jugar FIFA. Pero bueno. Ya está. Ya está peluches. Espero que se pueda suscribir al canal. Porque el día martes tenemos una. Algo especial para ustedes. Un programa en vivo. Un programa nuevo. Deportivo. Y creo que lo vamos a disfrutar todos. Habrán invitados. Y estaremos desde muy temprano. Para hacer la previa. Reaccionaremos al partido también. Y estaremos en el post. Gracias. Nos vemos. Bye bye.